En el Grupo Clínica Médicos, lo damos todo. Nuestro Grupo Clínica Médicos es al día de hoy un sueño hecho realidad de un conjunto de empresas que han centrado su misión en la prestación de servicios de salud en búsqueda de la excelencia. En el Grupo Clínica Médicos, nos dedicamos a brindar una atención oportuna, segura, eficaz y humanizada en cada uno de los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes y sus familias, con el fin de satisfacer completamente sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Nuestros usuarios son el motor que nos impulsa a optimizar procesos día a día, apoyándonos en el mejor recurso humano, tecnológico e infraestructura. Es así como nace la ilusión y posterior materialización de la sede Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, situada en Valledupar, un municipio hermoso por su ubicación geográfica que brinda a habitantes y turistas distintos horizontes para disfrutar y maravillarse, gracias a su riqueza natural, cultural y folclórica. En nuestra Clínica de Alta Complejidad también lo damos todo. Lo damos todo para brindar excelencia e innovación en la prestación de nuestros servicios. Nuestra Clínica es un espacio dedicado a mejorar los servicios de salud, por lo cual contamos con profesionales altamente capacitados que están distribuidos en diferentes espacios equipados con la mejor tecnología de punta. Es así como tenemos urgencias para adultos y pediátricas con camas de observación y salas de reanimación. Nuestros servicios de hospitalización cuentan con confortables habitaciones unipersonales, totalmente dotadas para la comodidad de nuestros usuarios. Además, contamos con nueve habitaciones presidenciales. Nuestras habitaciones cuentan con las especificaciones técnicas, resolución 4445, para la atención de pacientes aislados. Tenemos una amplia oferta en cuidados intensivos que incluyen cuidados coronarios, neonatales, pediátricos, de adultos y unidad de quemados. Dentro de nuestros servicios quirúrgicos, contamos con quirófanos básicos, salas de parto, quirófanos de obstetricia de alta complejidad, quirófanos especializados para cirugías cardiovasculares, traumas de columna, neurocirugías y laparoscopias, salas híbridas, las cuales son las segundas en el país, y nuestra Brain Suite, que es la primera a nivel nacional. Asimismo, gozamos de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como radiología convencional, ecodopler, tomografía y resonancia, banco de sangre y unidad transfuncional, farmacia 24 horas con central de mezclas, patología y oncología. Por otra parte, tenemos servicios ambulatorios dentro de los que se incluyen consulta médica especializada, cirugía ambulatoria, cardiología no invasiva, endoscopia digestiva, laparoscopia, artroscopia y procedimientos urológicos, imágenes diagnósticas de alta complejidad, terapia física y respiratoria, laboratorio clínico automatizado y robotizado para el procesamiento de estudios básicos y altamente especializados. Lo damos todo por el ambiente y la sociedad. Nuestro compromiso ambiental es total. Por esta razón, desde la concepción del proyecto, se ha buscado la protección de los recursos ambientales. Contamos con equipos basados en el ahorro de energía, sistemas de aire acondicionado ultrafiltrado, la fachada es termoacústica, lo que ayuda a la comodidad y disminución del consumo de energía, al igual que al sistema neumático para el transporte de muestras de laboratorio y medicamentos. Además, contamos con planta de tratamiento de aguas residuales con sistema de lodo activo. Lo damos todo para garantizar la sostenibilidad a través del tiempo. El apoyo que nos brinda AM Medical nos ayuda a la reducción de costos y gastos, con el fin de hacer más asequible la clínica a nuestra comunidad y a las empresas prestadoras de salud. Los invitamos a conocernos y dejar su salud en nuestras capaces manos. Recuerde, en la nueva clínica de alta complejidad del Caribe, lo damos todo por la salud.